Hola, son las 2 de la mañana creo, si son las 2 de la mañana 2-7 Pues si, no abrí, por eso puse los 2 divinos para que no se escuche el tonelado de cualquier juego que ponga Y pues por eso que no haré tanto ruido Y pues ¿Haciendo el capítulo 31? No, el próximo capítulo ya avanzaría en los próximos capítulos pero serán relleno No se que, no se desesperen que ya subería ya los capítulos y estaría con la nueva No lo puedo hacer, así que está en la noche, es de noche, así que no lo puedo hacer No tengo sueño Ah, que se cargó Ah, uf Uf, ok Desde aquí se escucha el sonido del juego Yo no puedo escuchar No sé, deja terminar esta partida Y ahora voy a jugar Sonic Forza, pero grado por un fan Y ahora voy a jugar Sonic Forza, pero grado por un fan Y ahora voy a jugar Sonic Forza, pero grado por un fan Y ahora voy a jugar Sonic Forza, pero grado por un fan Yo me tengo que ir a dormir hasta que descanse. Ya despierto. Son las... 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 pero no me acuerdo, es que me ando dormido. Ay, es un perro, te hice, digo, mendi. Ay, espérate, espérate. Bueno. Tranquilo, hasta ahora. Me pasé de perro. El sueño que tengo. Por lo... Y ya, pues, ya lo he hecho, pues. Hago algo de sueño, pero... Estoy despierto toda la noche. Pero... Ya. Voy a checar el pez, ¿qué tal? Y ya, ya estoy despierto y ya más activo. No sé qué sé. Oh, ya. Mmm... Sonic... El tiene una vez... Sonic love? Eh... Ah... Super Sonic clásico... mhm bueno, pues ya iré a comprar algo iré a comprar, creo que payaso en seguridad de la de que más compañía Sonic bueno, la verdad pues ya últimamente pues de los autísticos ya no ha subido más videos ya está muerto mmm y los 300 estos pues creí que iba a ser super a mi ok no ok no, pues ya está todo tranquilo ya la verdad pues no sé qué puedo hacer ya yo andré el lunes a clases y tengo un huevo, no sé estaba deprimido ayer y pues pues me debilitaron la cuenta dos veces ayer y ahorita que se me debilitó otra vez y así que tuve que hacerme otra pero ya ya me hice otra cuenta y pues es por eso que ya tengo otra cuenta ya esta vez tenía que poner mi cara y no sé qué onda pero así que puse una foto mía y así nada más pero al parecer al parecer no uff bueno creo que vamos a llegar bueno al pues bueno ya estoy de vuelta ya solo compré un pues a que apenas voy a a comer o sea no he comido todo el día y bueno espero que les haya gustado el video y suscríbanse al canal de Yu-Gi-Oh 250 ahí te suscriban y suscríbanse y no olviden suscribirse al nuevo canal que es Yu-Gi-Oh 250 TV ahí está en la descripción y suscribirse en los Youtube 259 nos vemos